Ah, no tengo idea yo Empezaron Empezaron No se puede apretar pause chiquillo Lo informo por si acaso No, si ellos ya saben ya No, ese mono es muy pesadito Uy, que efectivo la combi Si, no, él sabe buenas combis que quitan mucho Y que limpiecita, que bueno Estaba viendo muchos Muchos punjings que se le están cayendo a las combis Este no se les cae, eh Uy Mira y se para con Nex Le hace un daño bueno Parece tan bueno esa wea Ese agarre también es bueno Lo he visto que le caes, nadie se lo puede cubrir Si, nadie se lo cubre Nada le gana ese agarre Mira otra vez se para con Nex Está bien Buena confirmación de daño ahí Uy, buena Buena, buena Buena, buena confirmación de daño Uy, está con la feroz perso acá Chodokane Parece que el palo No rey yo Buena Tiene buenas combis en la esquina Y hacen mucho daño Oye, Kame Ves que se tiraba con eso, me la comí Y aquí también se la está comiendo eternal Mira Qué difícil cubrirla Ay Tiene una compi Uy, buena Buena Para casa, no? No, 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 no No va a rematar Uy, no Bueno, Kutlao no tiene ni una combi que habrá contornado Así que, por abajo Así que A ver A menos que sea el combo Pero no puede pokear abajo y tirar eso Miren Kutlao sigue siendo un muy buen personaje Pero quita menos Se quita eso No, no fue Overhead eso Ayer era para la variante Overhead No, se viene la combi de Kame Uy, un techeo Un techeo Un aplauso Un techeo, por fin un techeo Ay, le está copiando la patada Buen daño pero No se decide nada esto A menos que lo... Presión, presión No Se la lleva Kame Muy bien, muy bien Kame Lo vi más seguro que con mi pelea Curioso No, está bien Kame 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 No, eso... Eso se llama tirar las patadas por tirarla Porque ya... Ya te diste cuenta Pero es como... Está ejerciendo presión Sí, pero ya estaba... El mono botado Y fue a sentir ahí Y... Que ahí vendió No, confirmó esa... Esa combi Buen daño Ya ha funcionado el Spinex Sí, es que el Spinex es muy bueno Se me afecta... Pero no es como el del Mortal 9 Que será genial Con eso... Es que... Mortal 9... Otra wea... No comparemos Lo confirmó ahí... Kame ¿Qué pasó? Lo tiene, lo tiene, lo tiene No, pero tiene la seguridad Sí A menos de que acá haga una genialidad No, aparte de que está en la esquina Tiene desventaja Confirma? Sí, confirma... La puede dar vuelta No, te creo No, te creo No... Que nada ¡Bien! Esa es la pata abajo Sí, es súper rápida Así que... Estuvo bien efectiva Es una de las más rápido Bien Kame, eh Aguantando la presión ahí Kame Eterner tirándose Se ha comido todo el agarre ahí Ahora, Sonea, Sonea, Sonea Buen daño... Cuanto? Uy, le quedó cortito Uy, eso era... El Spinning no lo hizo Uy, los dos están... Joder Bien No, no, no Se le... Ahí está, le tiró... Nos pusimos Injustice ahí Le tiró a Guita Buena Kame Tiene la ventaja del daño Ese Overhead Ya, eso... Ese Overhead lo tenía que haber ocupado hace rato Porque no lo estaba pegando Y ahora lo pegó Y... Se dio cuenta que... El juego es vital A prendérselo Overhead Y no... ¿Esa combi la falla o no pega? ¿Cuál? La combi con un lado con agarre al final No tengo papel... No tengo papel... No me acuerdo cuál es Tendría que haberla... Mira, se ha comido todo lo EX Sí, pero nuestro... Oh, buena maximación de daño Unos combos ahí Paciencia... Agarre... Hoy ha sido la versión EX Vamos a ver si... Ha hecho más cumbia, eh Kame, tiene barras Otra vez con el EX Hay una cumbia ahí Sí, un daño bien... Lesiona la esquina ahora Bien significativo, pero poco No, le da vuelta al lado Acá también puede hacer un buen daño Kame, está una bombi de ganar No, se le dio vuelta, no No se le puede saltar ese mono Kung Jin Si, verdad que tiene... A uno Un daiki pero tétrico Con un palito, rebote y... Ya, la decisiva Mira, está invocando las flechas Que no habíamos visto Mira, le supo castigar Y con armadura, así que no... Buen daño... Oh, eso sí que fue buen daño Y mira, todavía baja la... La energía Mira el daño que le hizo Salvió loco Sí Pero este juego, como les dije ya chiquillos Nada está dicho Kame tiene barras Y tiene Person Y tiene un video como... Como más de 2000 pistas Choro Kame que lo publicaron en... En Chorugen Ah, sí, en Chorugen Concentración, concentración no... Está jugando bien Ah... Ya estoy cachando la foto De que Kung Jin saltarle al peo es fatal No, sí Porque te pega el palo Te comí el daiki Y se comí la combia entera No, ya no le compra No, ya no le compra ¿Lo oís? No se le puede saltar a los locos Es cumbia Sí No... Es que por abajo nadie le encuentra Ni un pokeo Ni un pokeo El Bernal se la lleva Puch Buena pelea, sí Se lo supo dar vuelta Ya... 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 No... No...